Es extraordinario para todos los que estemos en Wisher que ocurra este evento. Sois muy bienvenidos y voy a intentar en esta presentación y luego hablando con David, contextualizar un poco este fenómeno. Tenía una presentación lista. Bien, imaginaos un árbol lleno de vuestra fruta favorita, pongamos que son manzanas. Miras el árbol, coges las manzanas que tienes a mano y de repente tienes una sensación de escasez donde había muchas manzanas y estabas sorprendido al principio. ¿Qué árbol con cuántas manzanas? De repente dices, no hay manzanas. De repente inventas la escalera, coges la escalera, la apoyas en el árbol, vuelve a haber manzanas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tecnología puede generar abundancia, que lo que nos parecía escaso o lo que nos parece abundante depende si somos capaces de acceder a ello. En el árbol parece que no hay manzanas. Si no tienes escalera, cuando tienes escalera vuelve a haber manzanas. Nos falta agua en el planeta. Sin embargo, el 70% del planeta es agua. Lo que no tenemos aún es una manera de sacar agua que sea suficientemente económica, limpia y sostenible como para hacerlo. Es una manera de generar abundancia, la tecnología. Hay otra. Compartir. Imaginemos que yo sepa una canción. Que la sepa es imaginable, que la pueda cantar no. Pero imaginemos que sea una canción y te la enseño. De repente los dos tenemos una canción. Es la segunda manera de crear abundancia, compartir. Podemos generar abundancia infinita o inmaterial de canciones. Si nos vamos enseñando canciones o poesías o artículos o fotos, todo lo que es inmaterial. Podemos compartirlo, intercambiarlo hasta el infinito y generar abundancia infinito. O podemos generar una abundancia relativa con lo material. Si nos turnamos en usar las cosas, en usar mi coche o en usar mi piso o en usar lo que sea. O lo usamos a la vez porque tiene capacidad para los dos, volvemos a crear abundancia. La economía colaborativa lo que hace principalmente es combinar estas dos fuentes de abundancia, tecnología y compartir, para hacer más con mucho menos. Y donde estamos es en este momento que Paul Romer dice que el crecimiento económico ocurre cada vez que cualquiera, cualquiera, reorganiza lo que tiene para hacer algo que es más valioso. Cualquiera que mira lo que tiene en la oficina y es capaz de ordenarlo para hacer lo mismo en menos tiempo. Ahí está la innovación. La innovación, al fin y al cabo, no son tanto las cosas sino las recetas. Esto no es un teclado de ordenador, esto es la tabla periódica de los elementos. ¿Recordáis el hierro, el cobre, todo esto? Los humanos con los mismos elementos en la tabla periódica, exactamente los mismos, hemos vivido mucho rato a oscuras, un rato con el fuego. De repente supimos mezclar dos metales y entramos en la edad de cobre, supimos mezclar tres, entramos en la edad del bronce. Pero no han cambiado los elementos de la tabla periódica, nadie ha inventado un nuevo elemento de la tabla periódica, son los mismos. Lo que hemos variado son las recetas y estamos en un mundo que nos permite tener recetas diferentes, que nos permite ampliar la gama de recetas pensables hacia lugares que hasta ahora no podíamos pensar. ¿Qué es una economía? Una economía, cualquier economía, es una combinación de tres cosas, de capital, de trabajo y de recursos disponibles. Lo que estamos viendo emerger es un cambio económico de fondo que posibilita otra manera de pensar. ¿Cómo es el capital hoy en día? Hoy el capital sabemos que para muchas cosas necesitamos menos dinero, ayer nos lo costaban Albert y Lisa, los móviles que llevábamos en el bolsillo, tiene un valor. Si tuviéramos que pagarlos por piezas, ¿cuánto costaría la cámara digital? ¿Cuánto costaría la grabadora digital de vídeo? ¿Cuánto costaría un GPS? Tiene un valor de 900.000 dólares. El servicio que nos dan, nos gusten o no, email gratuito, poder publicar vídeo gratuito, poder publicar fotos de manera gratuita, poder tener tu blog de manera gratuita, tiene un valor que muchas grandes empresas no podrían haber pagado hace 15 años. Para empezarlo, para extenderte probablemente no, pero para empezar, hace falta menos dinero. Falta menos dinero, pero hace falta más confianza. Porque vemos que la confianza, y nos hablará Susana después, la confianza es la nueva moneda. Y lo que ha pasado en estos años es que hemos perdido la confianza en las instituciones, hemos perdido la confianza en las organizaciones y hemos ganado confianza entre nosotros. Cuando miras las estadísticas, España ha perdido en los últimos años un 22% de capital social, de confianza hacia aquellos en los que confiamos hasta ahora, pero ha ganado mucho en capital civil. Porque hemos aprendido a fiarnos de aquellas organizaciones donde las reglas están abiertas, las podemos leer todos y podemos consensuar cambiarlas. O hemos aprendido a confiar en extraños. Porque sabemos lo suficiente y tenemos indicios suficientes para saber si aquella persona con una foto verificada, con un email verificado, con dos viajes acreditados, es suficiente para subirme a su coche. No me voy a casar con ella. Suficiente. Ha cambiado el capital y ha cambiado el trabajo también. No somos los mismos. Nos lo decía antes el político de la Generalitat. El ciudadano de hoy en día es una persona formada, educada, conectada y con un sano nivel de ambición. Un sano nivel de ambición de crear un mundo donde sea más pacífico vivir. Es un ciudadano que tiene nuevas capacidades. Ciudadanos que sabemos desde luego producir vídeos, pero que producimos alojamiento, que producimos transporte. Que financiamos proyectos que ni las instituciones ni las empresas hubieran financiado nunca. Pero no proyectitos de barrio de limpiar la esquina, que también lo hacemos. Financiamos proyectos tecnológicos de millones de dólares. Y esto lo estamos haciendo entre nosotros. Ciudadanos que son capaces de organizarse para ser copropietarios de lo que producen. Para compartir el valor, organizarse para producir cosas y compartir el valor más tarde. Somos ciudadanos productores. Estamos en un mundo donde estas plataformas nos permiten que cada uno, de venga para lo bueno y para lo malo, y es parte de lo que vamos a hablar en este Wisher Fest, de venga un productor y empezamos a ver hoteles de una habitación y compañías de transporte de una plaza. Y artesanos que venden en Etsy, que son multinacionales que venden en 180 países. Uno. Esta es la capacidad que tenemos en este momento. Este ciudadano es otro tipo de fuerza de trabajo en esta economía. Decíamos capital, trabajo, recursos disponibles. ¿De qué podemos disponer? Lo decíamos antes. De lo que sea en material, infinito. Cuando era pequeño te podían decir, oye, léete las PASA, nadie te dice léete la Wikipedia. En un mes han cambiado, solo en catalán, 20.000 artículos. A medida que la lees, ya ha cambiado. Capital, audiovisual, sonido, conocimiento, ciencia, todo lo que pueda ser en bits, infinito. Todo lo que pueda ser material, mucho más. Si somos capaces de poner en valor lo que está disponible, esto permite que la ciudad de Río, por ejemplo, albergue unos Juegos Olímpicos sin construir una villa olímpica, que excepto la de Barcelona, se suelen pudrir de asco siempre. Podemos aumentar la capacidad, podemos hacer mucho más con lo que ya tenemos. Recursos difíciles, petróleo, agua limpia, aire limpio, metales rares para nuestros móviles, de esto mucho menos. Y esta es la nueva combinación de recursos que tenemos. Y esto permite hacer recetas realmente nuevas. Recetas como la de Wikipedia. Wikipedia que dice, cuéntame lo que sabes, que se lo contaré a todo el mundo. Lo pasaré por un tourmix humano de derechos de edición, pero lo que sepa cualquiera, que lo pueda saber cualquier otro. Wikipedia se construye hasta el 2009 con el 1% del tiempo que los americanos emplean en ver la televisión durante un año. Esta es la capacidad que tenemos. Poniendo en común lo que ya tenemos, lo que ya sabemos, Wikipedia da servicio de conocimiento a 500 millones de personas cada mes en el planeta. Wikipedia consume al año 40 millones de euros. 40 millones de euros es mucho dinero, es lo que ganan los 11 personas en pantalón corto que ganan la Champions cada año. Imaginaos el potencial que tenemos. BlaBlaCar. BlaBlaCar mueve en Europa más de 2 millones de pasajeros cada mes. Entre ciudades, viajes entre ciudades. Sin nuevos coches, sin nuevas carreteras, sin gastar más gasolina. Podemos hacer más con mucho menos. Podemos hacer muchísimo más con mucho menos. ¿Qué hemos de hacer? Lo que hemos de hacer es mirarnos como ciudadanos y darnos cuentas de nuestras nuevas capacidades. De nuestra capacidad, desde luego, para consumir y vender nuestra atención, desde luego, pero nuestra capacidad para compartir conocimiento, en el formato que sea. De nuestra capacidad para producir valor material cuando somos capaces de compartir las cosas. De nuestra capacidad para financiar con confianza, con nos explicar, Susana, o con dinero, como veremos de otras maneras, aquellos proyectos que nos interesan. De nuestra capacidad para ser copropietarios. Si miramos a las personas en todos sus potenciales, miremos a las cosas también en todo su potencial. Os decía, la fórmula está en la receta. Miremos al huevo y no veamos necesariamente una tortilla. Veamos todo lo que se puede hacer con un huevo. Tortilla de patatas, huevos revueltos, tortilla de alcachofas, no sé qué. Pero como en la tabla periódica, en las cosas que tenemos delante nuestro, los potenciales no se han acabado porque sigue habiendo gente que inventa recetas. Ferran Adrián es capaz de coger un huevo, inventarse un proceso por el cual lo hierve a 33 grados durante X minutos y crear una receta nueva. Estamos en el tiempo de producir recetas nuevas. Porque podemos combinar las cosas de manera diferente. Miremos a cada cosa por el potencial, no que tiene dentro la organización, es la fotocopiadora del departamento, sino por el potencial que tiene para el conjunto del sistema. Cuando miras la plaza del coche y la miras de manera diferente y no está mi servicio, está servicio del transporte, empiezan a ocurrísete una gama de recetas diferentes. Busca en el sistema qué redes, qué activos, qué capacidades de las personas, qué organizaciones te podrían ayudar, cómo puedes compartir tu receta para hacerla aún más potente. De lo que os hablo es de que es un momento extraordinario para liberar las etiquetas mío, tuyo, de ninguno, de todos, del departamento, de la ciudad, liberar las etiquetas que le hemos puesto a las cosas, combinarlas con lo que hay disponible en el sistema, que hemos visto que es mucho, y crear una nueva realidad, una nueva realidad orientada a la abundancia, orientada a este otro nivel de eficiencia, orientada a crear una sociedad diferente. Y me parece, como dice Paul Romer otra vez, el economista, que es un excelente momento para repensarlo todo, para darnos una oportunidad, para reducir más con menos, para orientarnos, a poco que podamos, a generar abundancia y un mundo en el que todos seamos más felices. Gracias.